¿Qué tal? Esto es No Coment y en esta ocasión, a falta de fútbol por el paro mundial que hay, por lo que ya sabemos, quiero recomendar algunas cosas que están disponibles en la red. En Netflix, por ejemplo, está la serie documental Sunderland Till I Die, que se centra en los problemas que ha tenido el equipo de fútbol inglés Sunderland desde que descendió de la Premier League hasta ahora que ha descendido a la tercera división inglesa, que se llama League One. Son dos temporadas con seis episodios, está interesante porque se ve el sufrimiento de aficionados, de jugadores y de la directiva por no poder sacar al equipo adelante. También allí mismo en Netflix hay un documental acerca de Ryan Giggs y su primera experiencia como entrenador interino en Manchester United. Habla no solo del momento crucial en el que Alex Ferguson deje de ser entrenador de ese equipo inglés y los problemas subsecuentes que tuvo el equipo con David Moyes hasta su destitución y además de eso la importancia que tuvo este jugador galés para el equipo, no solo por haber sido un jugador muy bueno y muy destacado, sino que por ser canterano es muy querido por la afición y los medios de comunicación. También está el documental sobre River Plate después de que ganaron las Libertadores en 2015 y en 2017. Repasa la historia del club en más de 100 años y los éxitos y puntos bajos que ha tenido, pero sobre todo se centra en el crecimiento que ha tenido el equipo dirigido por Marcelo Gallardo en el último lustro. En YouTube están disponibles partidos del Mundial, tanto femenil como varonil, en el canal oficial de FIFA. Han estado subiéndolos en este mes. También la Serie A está subiendo partidos clásicos de los 90s y los años 2000s por lo pronto y la Liga Española está con resúmenes semanales, pero el canal del FC Barcelona sí está poniendo partidos completos y cada uno de esos está disponible en este momento. Obviamente no sabemos cuándo va a terminar todo esto y muchos tenemos nuestras dudas al respecto, pero no es el momento ni el espacio para hablar de ello. Muchas gracias y hasta pronto.